¡Familia! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! Un nuevo vídeo del canal de Wighter Alejandro de Rancagua Intocable Illuminati Para el mundo ARION Tutoria, ya tu sabes Hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal Un nuevo vídeo de Inazuma Eleven Y un nuevo vídeo de FIFA ¿Que escuchas me estas contando Wighter? Estas desvariando, ya estas borracho No familia, no Os voy a presentar un proyecto de un buen amigo mio Que ya desde el año pasado lo tenia activo Que era un proyecto de un mod de Inazuma Eleven en FIFA 22 Ha sacado una beta para FIFA 23 Y antes de nada deciros Que para la gente que queráis descargarlo Os tenéis que descargar la aplicación de EA Play Compraréis el juego y ya os podéis Instalar el mod que es gratuito Abajo en la descripción tenéis toda la información El twitter de Shabai Que ha creado el mod y vais a tener pues Donde os podéis descargar el EA Play Que ya digo, sencillísimo Mira, mira, mira el inicio Bueno, Inazuma Eleven y también Oliver y Benji eh Y la canción esta pepísima también No se de que juego es No le recuerdo de ahora mismo Pero esta bellaca Mira luego eh Se la pasa Mark Evan a Oliver Atom Y Tsubasa Sora le pega un ostión El repetidor de cuarto Bueno, a Antonito y Víctor Paquito y Aaron Sherwin Brother esto es una locura eh Mbappé con Arian Shogun y Mark Evan Yo es que enloquezco Mira Yusha Artun Tremendo cabezón de Funko Pop Yo la verdad que Yo voy a tener todas estas cosas Que tienen a día de hoy Los youtubers de Inazuma Y os juro que me vuelvo paranoico Así que lo que vamos a crear es un nuevo modo carrera Vale, vamos a usar las plantillas actuales Porque si descargáis las nuevas igual se os va todo Sam Frost Ray Dark Mira Alex Chavez Increíble eh cabezón Mark Evan David Evan Mamadísimo eh Nina Stiller Sin cuello Caleb Stonewall de mayor Es que encima son los adultos Y Perciva y Tradi Esto es una locura eh Me voy a coger este David Evan Además tiene el escudo de Little Giant Eso es bastante bellaco Y vamos a continuar David Evan tiene que estar Ahora podemos coger equipo Aquí esta por ejemplo el de una somaja por legendario Pero creo que no esta metido Esta el nuevo Inazuma Japón Japón de los Samurai Blues Y bueno muchos equipos muy guapos que están ahí Pero que te la veas como no están en la beta pues no están El Inazuma Japón El Instituto Taipino El Zeus Little Giant Nuevo Japón Orfeo Protocol Omega Ragnar El Raimon Raimon de Go Raimon 2 Raimon de Nakuni Que es el nuevo Pues vamos a jugar con la Royal Academy Y ahí esta David Evan Presentado David Evan Ahí esta Bueno bueno Que alguien me mire Que alguien me tome el pulso Que si me pinchan no sangro Aquí tenemos varios jugadores Esta Pibody oscuro Thomas Murdoch Y Paul Pibody El propio juego Me recomienda Kante Pibody Kante Pibody Kante Pibody lo voy a meter Kante Pibody quiero que este en mi equipo Pero Ah mira aquí esta Pero los demás estos no me interesan mucho la verdad Julia Kuto es bastante buena Así como un Jutsar Faizo Además tiene 27 años Me parto la polla Y mira que buenas estadísticas tiene el editor Cazador Ostia los Braves por estos Estos me callan de p*** madre Por cierto no pasamos go Aurelia Oscura Mira a Trescoboy Le voy a ofrecer 2 millones y medio Pero porque Seis Will Hinman es colega No por nada más Seis Will Hinman es colega Y 2 millones y medio parece que es una oferta justa para el ¿Cuánto pedirá Pibody? No lo sabemos Vamos a verlo Ahí esta mira el ordenador de la Royal Todo super guapo Todo super épico Quiere ser ocasional Pero tu que expectativas tienes sobre tu vida Pibody Mi cliente no quiere añadir un aplauso y la restricción a su contrato a estas alturas Me parece bien Me lo esta poniendo fácil 4000 euros Perder Se va a pagar un poco mas Pibody Entra Pibody a las oficinas de la Royal Ahí esta Ray Dark Ahí esta Rovingo Hablamos con las oficinas Llega Buah grandioso Grandioso Lady Sevan ¿Pasarán las pruebas físicas Pibody? Hombre Pibody físicamente esta como un toro ¡Oh! ¡Presenta a Pibody! ¡No! ¿Que coño es esto? Es acojonante tío 2 millones y medio Canté Pibody Here we go Igual 3 millones por Will Hinman Nos hemos canteado un poco Quiero que seas clave ¡Que humilde que eres en promesa Willy! Willy Se monta en la Royal Academia Muy grande tío Vamos a explicarle a este tío como son las cosas en este equipo eh A ver Tu Eres un hijo de puta Porque tú has estado viviendo de mis cuadernos Has estado viviendo de mis técnicas toda tu vida Osea te he dado una carrera Lo mínimo es que me dejes a Ray a Lucian Dark este a 2 millones y medio Como mucho voy a subir a 3 millones Y como mucho te pago 3 millones y medio Pero te estas poniendo gilipollas Y el primer partido es Uy El Instituto Aipino La Academia Alius Ah que jugamos en la WEPA Conference League Ah que estamos en la Conference League Y el partido contra el Raimon queda a tiempo eh No lo estoy tomando super en serio eh Esto es una locura Y Canté Pibody aquí en el Banquillo eh Canté Pibody en el Banquillo Me gusta el equipo eh Que nos acompañe la 10 de la victoria Empieza el primer partido Míralo que carita Míralo que miniatura tengo ahí eh Va a empezar la primera jornada Del Football Frontier Internacional Bueno el Football Frontier Que puede ser internacional Y esto la verdad No estoy mundial Pero Ahí esta La Superliga y Natsuma Eleven Ahí esta Contra Uy El Aipino Aitor Cazador ya como un tipo tío No esta ahí de mi Esta Kevin Dragonfly Claro que hoy juega del Aipino Y esta Solo Mirado Y esta porque es la capitana Y comienza el partido Balón para la Royal Academy La Royal Academy debuta Eh 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 Balón para Juchard 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 para Bloom Dale Lucian Dale Lucian Que bien jugado Que bien jugado Uy que bonito El pingüino El pingüino El pingüino emperador Penalty La Royal Academy comprando partidos Pero que dice Que dice que una chilena Que bien jugando este equipo Que juegue también aquí Eh 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 Y ya esta ¡Veo emperador 7! Que para don No importa el esta fuerte eh Que bien deja de cara Para David Chanford ¡Que bien David! ¡Figura emperador 1! ¡Qué lástima, chiquito! ¡Como el balón! ¡Hazlo Lucian! ¡Ahí! ¡A mí! ¡Voy un pedaño de tu! ¡Lochard! ¡Lochard! ¡Grande yuch! ¡Como lo hay capitán mete el primer juego del partido! ¡Tiqui, tiqui! ¡Miau, miau! ¡Qué bien! ¡Ahí está! ¡El equipo es una piña! ¡El equipo es una piña! ¡Aguanta la pelota para que el equipo vaya arriba! ¡Qué bien por arriba! ¡No! ¡Cornillo de Pantera aquí por Adun! ¡Qué más grande dice usted! ¡Cuál reloj! ¡Madre mía, Lucian Dar! ¡Madre mía, Lucian Dar! ¡En bandeja! ¡No! ¡Hay que hacer cambios que ya estos están reventados, eh! ¡Pibody, mediocampista! ¿Por qué no puedo? ¡Pibody! ¡Entra ahí de enfrente revulsivo! ¡Revivió de la cámara de criogenización! ¡Qué buen balón! ¡Qué balón de Willy! ¡Qué balón de Willy! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oh un escadien, pero voy a meter en banda Willy, me hace misión y va a jugar Kanché Pivoti en el medio en la primera jornada llegó un poco por sorpresa pero fue justa y merecida nada, por sorpresa no, las cosas como son, ¡ay Kanché Pivoti! ¡Pivoti! Willy Blas aplicándose en defensa Kanché Pivoti no puede fallar y marca gol, 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 gol retumba al estadio con este chicharro en el derby avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie gol, 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 gol pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha, vaya p*** que acaba de meter, eh, este que no esté en la King's League me parece una falta de respeto solo contra el portero acaba de pitar el penalti, ¡no! el árbitro ha señalado y la había pegado, hace colmillo de Pantera, brother madre mía, tú, y encima hostia, se ha matado madre mía, y se desnuca, eh ja, ja, ja que bien mételo bueno, 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 bueno el King's League un emperador número uno grande David Stanford que buena yud vamos dale Lucian que bien primero voy de Lucian dar se puede, confíen vamos David aaaaaa bueno, como juega esta p*** peña, tío jodeme menos, tío mandala para arriba y con esto y un bizcocho termina un derbi prodigioso y me quiero ir directamente a jugar contra el Raimond el demás partido me la pela quiero jugar los partidos contra el Raimond bueno, ganamos a los peos pero 3 a y 0 1-2 contra el Ragnar que se quiera primero, eh vas a jugar contra el Instituto Raimond buah, que partidaje, eh a ver el Instituto Raimond, eh buah ya guayáis se abraza Bobby Searer con sus colegas Bobby Searer me ha pasado puntes del equipo, eh vaya partidazo la p*** madre que me parió, eh nada bola nada bola ahora le estiramos unas vigas ya verás que risa que bien que bien dale, Nathan que se pase al hueco puedo hacer para don que bien pero que van a tener que quitar los penaltis si una vez ha acabado jugada bueno, tío esto es un guionazo esto es un guionazo esto es un guionazo, tú uy, que bien uy, que bien entra Willy Willy uy, remate gafas el juego y que lo parecía nos pueden fallar otro penalti, tío todo lo puedo creer dos penaltis otra vez se desnuka y este skin no le sale nada bien a este portero que difícil es estar en el otro lado de la historia no te benefician nada todo regalado guionazos penaltis todo para ellos todo para ellos segundo palo no me lo puedo creer no me lo puedo creer otra vez se desnuka, tío lo de este tío es lamentable se desnuka siempre que injusto tío ese fútbol o sea el sector quinto sigue vigente lo tengo clarísimo el sector quinto sigue vigente esto no esperáis en la vida madre como ha entrado a matar la roya no se merece esto la roya ya se ha rehabilitado muy guapo la de verdad o sea está muy muy guapo está muy muy divertido de momento se le ha salido una beta que bueno que para hacerte tu modo carrera para hacerte tus cosas está bastante bien pero cuando salga el juego entero y cuando salgan todos los equipos y salga todo modaría hacer un torneo con streamer eso puede estar muy guapo de este mod o porque no hacer un modo manager y hacer una serie eso ya lo dejo ahí y os lo dejo a la gente para que votéis vídeo así que hasta aquí este vídeo de Inazuma Eleven en FIFA soy realista creo que ha quedado divertidísimo y nada ya sabéis si queréis más contenido de Inazuma ya sabéis que solo tenéis que apoyarlo un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo de la Game 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 y nos vemos en el próximo vídeo 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 ¡Gracias!